Se acabó el amor y el sueño El que dio motivos a tu vida El que transformó tu alma De niña a mujer enamorada Que te hizo llorar con desespero Pero te hizo feliz tan solo con verlo Se acabó el amor, ay qué lástima Ya no habrá dolor, amor ni nada Y aquella emoción de esperarlo Con el corazón en la mano Ya no volverás a llorar por él Ya no volverás a reír con él Pero nunca volverán Hacerte un año Ya no te dirán que vives pecando Dile a los demás que ya no soy tu amante Que por fin lograron separarte Pero diles también Que te digan con quién Podrás encontrar El verdadero amor Si tu amante fui yo Perdóname mi amor Me voy pidiendo a Dios Que seas feliz Dile a los demás Que ya no soy tu amante Que por fin lograron separarte Y nunca volverán Y nunca volverán Hacerte un año Yo, donde tú estés Te amo más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.